Siguio hablando mal de él, después. Ah, mirá vos. Sí, sí, seguio hablando mal. Bueno, y Moria, ¿qué edad? La One. Que, bueno, en momentos de pandemia ella encuentra la manera de saludar a su público y mirá. Dice que se siente en Amsterdam, ¿viste? Es más, dijo que hasta quizás podría ser un espectáculo al estilo Amsterdam y quizás cobrar, ¿viste? Como un espectáculo después del propio espectáculo. Está con el vidrio, porque claro, COVID. Y los fans que van a saludarla y ella que quiere acercarse a su público. Y mirá, tuvo esta genial idea. Ella se acerca al vidrio del Multitavariz. Y ahí está. Saluda de esta manera tan particular. Y la diva obviamente sorprendió a los fans que estaban chochos. Por algo es la número uno, ¿no? Está guau. Vente, está en...